Quedan seis partidos y obviamente dependes de muchos resultados, de otros equipos y todo, ¿no? Pero creo que tenemos el tiempo suficiente, el margen suficiente y el plantel suficiente, la capacidad para pensar en ganar cuatro partidos, ¿no? Pensar en ganar cuatro partidos, claro, si ganas más, pues mejor, ¿no? Pues sabemos que Toluca es un equipo que en casa se muestra muy sólido, que es muy difícil que otro equipo venga y te juegue mejor. Y nos queda clarísimo esa necesidad de ganar fuera, ¿no? Entonces, ahorita lo que nos ocupa es eso, ¿no? Es Puebla, es ganar en Puebla. Estamos entrando en la recta final y no tenemos que tener ningún error, ¿no? Pensar en sacar la mayor cantidad de puntos, tanto local como un visitante, que se nos ha dificultado, pero ya apretar, ¿no? Pensar en que el equipo va a hacer las cosas mejor y apretar, apretar en recta final. Pero nosotros, mentalizados en lo nuestro, va a ser un partido muy disputado, tanto como ellos necesitan como nosotros, ¿no? Para apretar el paso. Y bueno, va a ser, sabemos que Puebla tiene jugadores muy desequilibrantes, ¿no? Pero mentalizados en hacer lo nuestro y trabajar para enfocarnos en eso. ¡Gracias!